Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más grande el teclado en teléfonos marca Samsung. Cuando ustedes adquieren un teléfono marca Samsung, por ejemplo del año 2020 o 2021, se dan cuenta que el teclado viene muy pequeño y como que no se adaptan o le complican un poquito al momento de escribir un mensaje. Hoy hago este video, se los comparto para aprender cómo aumentar el tamaño o bien cómo disminuirlo más. A las personas que también lo quieran disminuir. Bueno, yo tengo un teléfono marca Samsung, modelo Galaxy A32. Repito, ustedes lo pueden hacer prácticamente en muchos teléfonos de cualquier marca. Le damos aquí al teclado, al ícono, perdón, de los mensajes. Le damos aquí al ícono, ahora sí, de los mensajes. Déjenme enfocar un poquito para que me entiendan. Aquí está. Y el teclado viene muy pequeño, muy simple. Entonces vamos a agrandarlo. Es muy fácil. Vean, cuando ustedes compran un teléfono, pues así viene pequeño. La idea es agrandarlo para aprovechar al máximo el espacio, para poder escribir sin problemas. Le dan aquí a los tres puntitos, le dan aquí a la derecha, se van aquí a tamaño del teclado. Y aquí, gente, vamos a estirarlo. Hay que estirarlo hacia los lados, hay que agrandarlo completamente. Chequen, hay que estirarlo, moverlo como ustedes quieran. Hay que agrandarlo. Las personas que lo quieran achicar, pues simplemente lo recorren hacia abajo. Y este pequeño panel de direcciones permite moverlo donde ustedes quieran. Chequen. Cada quien lo puede acomodar a su gusto. Yo en mi caso, repito, lo voy a hacer grande. Lo voy a extender. Que quede grande. Una vez hecho, estos cambios le dan aquí en realizado. Y como ven, el teclado ya se queda aumentado, se queda grande. De esta manera, se le aumenta el tamaño del teclado a los teléfonos Samsung, gente. Bueno, gente, si les fue de utilidad el videotutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.